La austeridad está ocasionando recortes en el personal de la gente que combate los incendios forestales, de la gente que dedica su vida a proteger nuestros bosques, a los integrantes de la CONAFOR, y esto ocurre a nivel nacional. La política de austeridad no afecta el accionar de la Comisión Nacional Forestal, esto aún con los recortes al personal de dicha dependencia federal. Al respecto, el director general de la Comisión Nacional Forestal, León Jorge Castellanos Martínez, aseguró que se garantiza la continuación de los programas de forma eficaz. No ha sido despidos, ha sido término de contratos de personal eventual, y ha sido una decisión de autoridades superiores de que esas plazas eventuales no continúen, entonces tuvimos que terminar los contratos de esos trabajadores. Es una realidad, lamentamos mucho esta situación, pero tenemos que seguir adelante y entender que estamos en un gobierno de austeridad y que tenemos con los recursos disponibles salir adelante con las obligaciones que tiene la institución. Expresó que la institución se encuentra en espera de una propuesta de rediseño a la institución para mantener las oficinas de representación. La nueva forma de trabajar ante la política de austeridad del gobierno federal coincidió con el término de contratos del 67% del personal en las gerencias estatales correspondientes a 394 plazas eventuales. Estamos muy conscientes de lo que puede ser el impacto, pero estamos ahorita haciendo ajustes, simplificando normas, procedimientos, reacomodando personal para que haya el mínimo de afectaciones en el programa, pero estamos esperanzados por las propuestas que hemos hecho de que estas cosas pueden cambiar. El caso del personal de incendios no se ha afectado en absoluto, no hay ninguna afectación en todo el personal, las brigadas de incendios se mantienen tal cual. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.